La Fiscalía húngara pide 11 años de cárcel al activista antifascista italiana Hilaria Salis. Fue detenida acusada de haber agredido a dos neonazis durante el llamado Día de Honor en memoria de un regimiento nacional socialista de la Segunda Guerra Mundial. Comparación ante el tribunal este lunes, encadenada y esposada. Lleva casi un año detenida en Hungría y tras las protestas de solidaridad en Roma, su padre asegura que ha mejorado las condiciones de detención. Estas imágenes en donde aparece encadenada y esposada provocaron protestas e indignación en parte de las autoridades italianas. La primera ministra, Giorgia Meloni, se dirigió a su homólogo húngaro, Víctor Orbán. En una carta que envió el pasado mes de octubre a sus padres, Hilaria Salis aseguró que estaba recluida en medio de una suciedad generalizada en la celda que calificó de inhumana. Tras las protestas, las autoridades penitenciarias han mejorado sus condiciones de detención. Tras las protestas, las autoridades penitenciarias han mejorado sus condiciones de detención.